Miércoles ya mitad de semana y por supuesto con la información más relevante al día de hoy vamos a alcanzar una temperatura máxima de 23, el cielo medio nublado, este ambiente agradable continúa dominando y para esta noche fresco, tómelo en cuenta, cielo medio nublado y una temperatura de 19 grados. Durante los próximos días no hay muchos cambios, al menos para lo que resta de esta semana, 16 por la mañana de jueves y viernes, también durante las tardes alrededor de los 25 a los 26, el cielo soleado, parcialmente soleado, condiciones muy estables por ahí del sábado, incrementa la nubosidad, cielo mayormente nublado en algunos puntos, se puede dar esta lluvia ligera, pero es solo un 20% el porcentaje de precipitación, incrementa un poco la nubosidad, la temperatura llega a los 25, domingo 17 de mínima, 26 de máxima, con un cielo medio nublado y para el lunes llega un nuevo frente frío, hay que estar muy pendientes, de todos modos aquí en Telediario le estaremos actualizando toda esta información para que esté pendiente durante los próximos días, pero por lo pronto se estima llegar a los 20 grados como valor máximo el lunes y de ahí va a ir descendiendo, 13 va a ser la temperatura mínima, cielo mayormente nublado, viento del norte, ya ahora sí refresca un poquito más y estas condiciones de lluvia ocasional que no se descartan. Hasta aquí la información, cuídense mucho y bueno, quédense en Telediario, hay más información de aquí hasta las 3 de la tarde. El día de hoy ya tenemos 20 grados a esta hora, son las 12 del mediodía, pero vamos a llegar a los 23, estas condiciones de cielo medio nublado dominando, un ambiente fresco por la noche, 19 grados al finalizar la jornada, no hay nada en cuanto a cambios para toda esta semana de aquí y hasta el domingo, así se mantiene, 16, 18 por las mañanas, máximas de 25 a 27, el cielo medio nublado, hasta el lunes vemos un frente frío, va a generar lluvia ocasional y un descenso un poquito más marcado en la temperatura, pero eso reitero hasta el próximo lunes, por lo pronto condiciones muy estables. Quédense en Telediario y regreso en unos minutos con más información.